Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva dirección para el canal En esta ocasión vamos a direccionar a otra canción del Can De Can Cerbero Y se titula Y la felicidad que Así que pues Vamos a ver que tal está esta nueva canción del Can Es que pelear con una cola Cortarte una pistola Vivir a solas Y la felicidad Gritarle a tu pareja Ignorar a tu vieja Cuando te aconseja Y la felicidad Y la felicidad Preparar a tu familia Mirar con envidia Todo te fastidia Y la felicidad Trabajar sin descansar Tener sexo y normal Criticar Y la felicidad Buscar los buenos días Vivir de la monotonía Y la felicidad Conforme pasa el tiempo La juventud se termina Y no lo botas Hasta que pierdes la mitad de tu vida Sin haber sentido Las cosas simples y especiales Como a tu gente que abrazaste solo En Navidad después te imparen El orgullo y el egoísmo Trabajando a diario Para emborracharte los domingos Un mensaje sobre la realidad de la vida Entonces Hasta que te das cuenta Que tu hija menor Ya se maquilla así La vida es un parco debo Donde la meta es ser feliz Al tema si yo lo veo Nos preocupamos por estupideces Y olvidamos que al morir Solo llevamos lo que disfrutamos Y es que Estupidad All we need is love All we need is novia Yes All we need is love All we need is love All we need is hope Yeah Yes Y es 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 La felicidad es la meta de todo ser humano La verdad yo creo que si Eso debería ser lo que todos buscamos Ser felices Porque si simplemente Nos preocupamos por otras cosas Materiales o cosas Dinero en exceso Mientras la vida se escapa Sin el exceso Hoy no se pueden dar besos En lugares públicos Donde si se puede hacer campaña A los políticos Si lo estudiamos Notamos que el amor Es segundo plano Excepto el amor Por lo que tengamos claro Como el carro La casa Y toda esa paja Que no nos podremos llevar Cuando dormamos En la caja Y es que La pura verdad Los vener materiales Bien en Iván All we need is love All we need is hope Claro Es bueno tener Cosas propias Te hace feliz Te hace redunto Pero obsesionarte Con esas cosas Es lo que está mal No debes depender De las posesiones Que tienes Es más Tú tienes que ser feliz Contigo Con lo que tienes Con lo que eres Pero no depender De lo que tienes Para ser feliz Es una gran verdad Como siempre Es una gran canción Del can Un ritmo un poco diferente De lo que estaba Acostumbrado a escuchar De él Pero está bien Muy bien ¿Verdad? Ignorar a la madre Cuando los hijos Ignoramos a nuestra madre Cuando nos está dando Un consejo Decimos Es mi vida Ser un envidioso También está Esta canción Tiene muchos mensajes Pero el principal Obviamente Es obvio Cualquiera lo puede Solo con el nombre Ya se sabe Cuál es el mensaje Busca tu felicidad Y que no te importe Lo demás Básicamente Me gusta esta canción Está buena Es una buena canción Me gusta Ok Parece que ya terminó Si Si Ya terminó Bueno gente Espero que les haya gustado El video Como ya dije La canción simplemente Tiene un mensaje Muy simple Que Hay que buscar La felicidad Y No preocuparnos Tanto por el resto De cosas O sea Hay que buscar Lo que nos haga Realmente felices A cada uno De nosotros Y No centrarnos Tanto en las cosas Materiales O En la monotonía Del día a día O sea Hay que buscar Algo que realmente Nos llene Por dentro Ese es el mensaje Que han querido dar En esta canción Y Me parece increíble Me gustó mucho La canción Espero que también A ustedes les haya gustado Si fue así Regalenme un like Recuerden que el link Al video original Yo se los dejo siempre En la descripción del video Yo me despido Y nos veremos En la siguiente video Reacción Así que pues Hasta entonces